El Harrison Armoury Sherman es probablemente el chasis más popular en la galaxia después del Everest. Tiene unas puntuaciones bastante estándar, buena puntuación de calor, porque sobre todo buena parte de sus sistemas se centran en la gestión del calor. Tiene un cierto juego en el que si está sufriendo daño de calor o ha sufrido estrés del reactor puede realizar daño sobre sus enemigos e incluso tiene un enorme cañón láser que se va cargando poco a poco cada vez que intenta librarse del calor hasta que puede llegar a realizar una enorme cantidad de daño en toda línea recta, todos los que estén por en medio. Tiene muchas más armas secundarias como láseres adicionales, tiene incluso la capacidad de compartir el calor con la gente que tiene alrededor y en general sobre todo lanzar muchos muchos láseres. Si quieres ser un piloto como en una discoteca, piu 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 piu, utiliza el Harrison Armoury Sherman. Esto ha sido Lancer en un minuto.